Es la crazy mafia, con el fantasma venimos del barrio Hoy vengo para salir de comer a los que hablan A los que me critican nunca paran o se callan Mientras el río siga corriendo agua Que sigan hablando, al cabo me dan gratifama Las apariencias engañan, me lo con malas mañas Así que mejor vele bajando dos rayas No me apantallas, ando con gente que nunca sale con fallas Pongas de trucha, son la bomba estalla Tu mando puertas en calor si no te callas En lo de menos peso me sobran agallas Este mando siempre listo pa' batallar Jamás tiro la toalla, me gogo en todo canalla Las malandras, así nos llaman, porque traemos onda gaya Muchos critican pero nos tiran la valla Somos pandilleros con talento y con clase Forzamos buenas ranflas, tiramos desmadre Muchos ya saben, respetan si nos tiran Y si nos envidian, nos traemos en la mira Esto no es un juego, aquí se arriesga la vida Truchas y caminas por estas vías maldecidas Solo da la cara, si crees tener lo necesario Si piensas tener los huevos y conocer a tu adversario No es cualquiera, este es mi barrio Mi territorio, mi tierra Debes de estar consciente que enfrentas a una fiera De la última a la primera Calle por calle, mi gente se desplaza Sobrados fieles a la raza Crecí, mafe y el fantasma ya saben que tranza Vengo del barrio y mi gente es la que manda Vengo del barrio y mi gente es la que manda Vengo del barrio y mi gente es la que manda Vengo del barrio y mi gente es la que manda Vengo del barrio y la raza malandra Coman, 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 solo coman Sigan hablando, criticando de mi Me ves camao pero por dentro malandro Atravesando tus sesos pantaladro Te descalabro, abro las puertas al cielo Con mi poesía Che, 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 checa Eres una basura, para mi no hay una reda Mi brazo si se loca, mas vale que le corras Si a ti clica tu provocas Vamos a ver a quien le toca, jugar en la ruleta La mente de mi gente esta repleta De amor al barrio, y a defenderlo sobre todo De cualquier contrario, que se me enfrente Y que la juegue al valiente, que venga a dar la frente Que el canalismo esta presente De esta crisis mafia delincuente Y es que así es nuestra cura, así es nuestra cultura Rondando por calles oscuras Desde la cuna hasta la sepultura Viviendo en un loco sistema Que queman las sirenas, suenan y pistolas tuenan Todas las calles se envenenan Aquí esto no es un problema Es tan solo el esquema de una vida extrema Es lo que corre por mis venas Sangre malandra y mi gente es la que manda Malandros placosos, estamos un poco locos Saben que somos mafiosos y peligrosos Rudos furiosos, todos esto es así Y al que no le guste, aquí se va a morir Venimos del barrio, venimos de las calles Los que nos critican es mejor que se callen Sangre y desmadre pa' todo el que hable No nos importa, no son indispensables Vengo del barrio y mi gente es la que manda Vengo del barrio y mi gente es la que manda Vengo del barrio y mi gente es la que manda Vengo del barrio y mi gente es la que manda La Ficción Récord La Ficción Récord Vengo del barrio y mi gente es la que manda Vengo del barrio y mi gente es la que manda Vengo del barrio y mi gente es la que manda